Hiciéramos una encuesta ahora mismo entre toda la gente que está aquí y la gente que está escuchando sobre quién es el consenso en España. ¿Rosalía? No, porque Rosalía se puede usar. Hay gente que no le hace las uñas, la no sé, hay gente que no le hace. Una persona que cae bien a toda España. A toda España a la vez. Una persona que todo el mundo querría tener como hermano, padre, tío... Roberto Leal. A ver, yo tengo un nombre, lo que pasa es que si lo digo, como tú quieres desvelar esas cosas que... No, ese nombre no lo puedes decir. Claro, me dicen por aquí, Antonio Resines. Antonio Resines no, porque es un... Antonio Resines, pero ya, 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 ya. Así es como habla Antonio Resines. Bueno, pues va a entrar por esa puerta esa persona. La persona que aglutina todo el... Yo diría que la persona que mejor cae en España. Los afectos de todo el mundo. Yo creo que sí. Sí. Venga, quédate. Estamos de acuerdo. Vamos allá. A ver, a ver, a ver. A ver quién es. ¡Oh! ¡Qué fuerte! Javier, creo que mi mujer no está de acuerdo con eso. Déjame decir una cosa para empezar, porque la gente no lo sabe. ¡Joder, qué bien huele Emilio Aragón! ¡Súper bien! Es que además huele. Desde siempre se ducha y se perfuma. O sea... Como jabón bueno, ¿eh? Tú fíjate que lo bien que huele, que la frase, ¿cómo están ustedes? En mi cabeza acaba de cambiar para siempre. ¿Cómo están ustedes? Yo he pensado, bien, bien, ¿eh? Muy bien. Mi nieta, esta mañana, Aruquina, me la ha dicho, oye, Bebo, qué bien huele. Sí, o bueno. Sí. Manías, manías que te duro. Oye, me alegro de verte. Igualmente. Igualmente ya en un avión alguna vez, pero... Sí, sí, es verdad que la última vez coincidimos en un avión. Sí, sí. Pero tengo que decir que hoy estoy feliz. Pilotaba Emilio, ¿verdad? Porque... Emocionado. Es lo que le falta, ser piloto. No, a mí lo habría pilotado si el avión no hubiera estado a punto de estrellarse y lo habría salvado. ¿Hay alguien que pueda salvarnos? Y él dice, un barquito... Bueno, soy nieto de piloto y quise ser piloto y piloté. ¿Pilotaste? Sí, sí, sí. Yo quise ser piloto y tengo como unas doscientas y pico horas de vuelo y mi padre, un día que mi padre era muy largo. Yo soy la sexta generación de una familia de artistas de la calle, de payasos, de actores, de cantantes. Y un día mi padre me dice, ¿tú de verdad te ves en... tú quieres ser piloto? Y yo, sí, sí. Yo creo, los diecisiete años, eso que no sabes qué quieres ser, yo creo que quieres ser un montón de cosas y ninguna al mismo tiempo. Y yo le digo, sí, sí, yo quiero ser piloto. ¿Estás seguro? Sí, estás seguro. Bueno, 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 pues sí. Pero el lunes que viene me tienes que decir, tienes que entrar ya en la academia, tienes que estudiar en serio y tal. Eso de estudiar así por libre y tal, no. Y me metí una presión y tiraron más unos genes que otros. Y el lunes le dije, creo que me quedo en el camerino. De repente dejó un juego de la oca en la mesilla y eso cambió el mundo de la televisión. Y me encanta pilotar y además pilotar a aquel que haya pilotado. Y yo recomiendo a todos los que estáis aquí... Que no piloten. Que sí, que sí, que sí. Sobre todo vuelos y motor, sí. Lo que llaman los veleros, que es lo más seguro que hay. Si no lo habéis hecho, os recomiendo que lo hagáis. Que os subáis a un avión y lo hagáis. Yo recomiendo que vayáis a un parque y miréis un rato los árboles. Entonces, yo prefiero volar en business y voy delante y es como si fuera... Pero qué momento tan bonito, ¿no? Me imagino a tu padre dejando encima de la mesita tuya de tu habitación una gorra de piloto y una nariz de payaso. Sí, sí. Ganó lo segundo. Ganó lo segundo. Pero mi corazoncito está en las alas. Pero vuestro viaje desde Cuba sería en barco. Fue en barco, sí. Fue en barco, ¿no? Dos países que yo me siento también muy puertorriqueño. Fuimos en barco y de ahí ya de Puerto Rico fuimos ya a Estados Unidos y bueno, ya el periplo. Que sería un barco, no quiero ni imaginar, pero claro, no sería. Iban echando carbón para llegar hasta aquí. Sí, sí, era un barco. Además, el otro día me enseñaron fotos en las que salía yo en brazos de mi padre con mis hermanas, con Rita y Piri. Amparo la pequeña no había nacido todavía, que ya nació en Chicago. Y bueno, era un barco grande porque además mi padre y mis tíos tenían lo que era el Circo Nacional de Cuba. Íbamos a hacer unas actuaciones en, ellos tenían el programa de televisión, que era un programa diario. Hay que tener en cuenta que, mira, esto lo voy a decir porque me parece que es bonito recordarlo. Porque los italianos, por ejemplo, recuerdan mucho estas cosas, sobre todo sobre sus antepasados. El primer programa en castellano, en la historia de la televisión mundial familiar, el primer programa, esto sería una cosa tipo Guinness, es de mi padre y mis tíos. Porque el segundo país en el planeta en tener televisión fue Cuba. O sea, primero fue Estados Unidos y un año después fue Cuba. O sea, en el año 47, mi padre y mis tíos tenían un programa que la anécdota divertida era que el primer programa que hacen, el decorador pone el salón de la aventura que hacían, del sketch que hacían, lo pone en la parte que no tenía techo y la parte de afuera la puso en el otro lado. Entonces empezó a llover en el salón, empezó a llover en directo. Y les quedó un gag estupendo. Lo llamabais aventuras, no sketches, me ha gustado esa palabra. Eran aventuras. Eran las aventuras. Oye, nos conocemos hace mucho, conozco a mucha gente que te conoce muy bien. Nunca nadie te ha visto enfadado. Hay algo que te, yo qué sé, por la mañana, por la tarde. Yo creo que la culpa la tiene mi madre. Y yo creo que eso tiene que ser genético. Está enfadado con su madre, ¿ves? No, no, mi madre está, y ojalá que algunos de sus genes los haya, o sea, mi madre se está comiendo un bocadillo mohoso debajo de un puente en un día lluvioso y te dice, Ay, qué rico está. O sea, mi madre tiene una mirada. Es un poco lo de la película, esta película de Venders de Días Perfectos, no sé si la habéis visto. Sí, sí, sí. Yo creo que al final es tu mirada, es tu actitud vital. Tú puedes decir, oye, estoy aquí, me lo estoy pasando fenomenal, o puedes decir, qué aburrido, o por qué la mesa es blanca, o oye, qué bonita es la mesa blanca. O sea, al final es la mirada vital. Y en eso yo creo haber aprendido algo de mi madre. Yo me enfadé en todos los que nos dedicamos a esto, Uyum, tú sabes lo que es un plato de televisión, las tensiones, los nervios, las horas, o que alguien te dice, ¿y por qué no lo haces así? Yo no lo quiero hacer así, o pues, en fin, las tensiones que se generan en un, bueno, como en cualquier, supongo que como también en cualquier otro trabajo, en un hospital, un médico, en una construcción, la única vez que yo grité fue un día en el, estábamos haciendo un programa que hicimos hace, para que los jóvenes no lo conocen, se llamaba El Juego de la Oca, y, pero la gente, mítico, mítiquísimo. Sí, pero claro, tú le dices a un chaval de 20 años, el Juego de la Oca, y dice, ¿qué? Y se lo veía a Bárbara Rey, y el rey cuando estaba juntos, lo veía muchísimo, y hay grabaciones que salen ellos hablando, y de fondo sales tú. Y el otro decía, ¿no las has oído? Sales tú en las grabaciones. Y el rey decía, ¿cuánto a una me como 20? ¿Ves? Ahora ya se puede, si es que esto es una maravilla. Se han abierto las puertas del dique. Pues, bueno, ese es el único día que yo recuerdo así, haberme enfadado, pero nada, por una, y me arrepentí, me arrepentí, muchos meses después de aquello, porque al final, mira, sí que es algo que lo decimos todos los días, no hay nada como el diálogo, no hay nada como dialogar, y es verdad, y sobre todo nuestra profesión, o sea, tú vas a, estás con un actor, vas a dirigir a un actor, o estás con un músico y estás hablando, pues al final, lo importante es el resultado. Y da igual de dónde viene la idea, lo importante es la suma, la suma de manos, la suma de miradas y de ideas, y al final lo importante es el resultado. Claro, fíjate, el resultado, ahora hablamos del libro, pero tú has hecho tantas cosas en tu vida, para esa gente que no sabe lo que es el juego de la OCA, claro, tú fuiste protagonista de la serie más famosa de la televisión en España. Durante mucho tiempo. Madre mía, que tienen la placa puesta en Telecinco todavía, se relató, ¿eh? Pero ahora, por la calle, cuando la gente te para o te dice cosas, ¿a qué suelen referirse más? ¿A cuando eras payaso? Depende de la generación, claro, y eso es lo bonito, yo soy una persona muy afortunada, porque yo he vivido, cuando existía solamente, he trabajado solamente cuando existía un canal, luego cuando existía un canal y medio, luego cuando existían dos, porque claro, la dos… Un canal era ni en vivo ni en directo, eso era en la uno. Ni en vivo ni en vivo, era en la uno, sí. Eso es, vale, vale. Pero luego, o sea, la dos empezaba a emitirse a partir de la tarde. Luego ya, por la mañana, que Pirracas fue el que arrancó los informativos por la mañana, José María Fraguas, a quien le mando un beso muy grande desde aquí, si me está escuchando. Y luego vinieron las autonómicas, nosotros arrancamos en Canal Sur con Saquebola, un programa en Canal Sur. Después de las autonómicas vienen las privadas y luego las plataformas. Y yo he tenido la suerte de haber vivido todo este proceso y el nacimiento de todas estas posibilidades. Y nosotros, sobre todo, fuimos unos afortunados, Daniel Ecija, Andrés Varela, José Miguel… Fuimos afortunados porque nosotros teníamos… éramos jóvenes… Sigue siendo joven. Pero éramos un poco más jóvenes. Lo que sea entonces… A mí me parecíais más jóvenes entonces. Está incorrupto, ¿eh? Estamos viendo aquí a Emilio… Yo cuando os conocí… Emilio está así incorrupto, ¿eh? No, de eso nada, de eso nada. Por eso huele bien. Estoy flipando. Porque va embalsamao. Es que va embalsamao. No, termino, termino rápido. Sí, sí. Queríamos hacer cosas alternativas y nos dejaron, porque también nos podrían haber hecho oye, ¿no? Que tal… y nos dejaron hacer otras cosas. Algunas salían bien, otras salían mal, pero por lo menos lo intentamos. Oye, déjame que diga rápidamente, tu gran amigo Antonio Molero, ahora también gran amigo mío… Ahí. Ayer se le iluminaron los ojos por esta cosa que tiene Emilio, que cae también. Estamos juntos en el teatro haciendo terapia integral. Teatro Fígaro, meto la cuña. Toma. Muy bien. De verdad, es que cuando le dije, pues mañana viene Emilio, dale un abrazo, por favor. O sea, es que generas esa cosa y os hito Misha. Tengo que ir a verlos. No os he ido a ver porque no he estado en Madrid y ahora sí en Madrid y os… Fíjate, cuando tú quieras, ahí estamos. Me sumo a lo de Jum y rápidamente te voy a decir una cosa que siempre te he querido decir. Es que yo creo que no te había visto en persona, o a lo mejor sí. Pero siempre te lo he querido decir desde que tengo 12 años. ¿Qué mayor estás? Que te quiero. O sea, las sensaciones como que a Emilio Aragón se le quiere. Que te quiero, tío. Te levanta Emilio. No te conozco de nada. Te levanta Emilio, dale un abrazo. A Pedro Aznar, llora Virginia. Yo ya no digo nada porque después de esto… Mira, pensé que en tu línea de humor le dirías… Una barbaridad. ¿Sigues la línea blanca? No, no, hombre, no. Era uno de los… Oye, Emilio, vamos a ver, que tengo encima de la mesa un libro de cuentos que acabas de publicar. Ah, sí, que ahora escribe libros también. Es que es para matarlo, de verdad. O sea, me llama la atención que no hay ninguna fotografía tuya, ninguna sola pilla con tu biografía. No se dice nada de que tú antes eras payaso, eras estrella. Eres Emilio Aragón. Es como una reinvención del personaje. Es para tus nietos esto. Como ya saben que eres tú, no ha hecho falta. Sí, bueno, ellos son honestamente la inspiración. De hecho, mi cuarta nieta no había nacido entonces, pero aquí salen los tres. Y de alguna manera he cogido cositas de ellos. Y todo empezó porque yo siempre cruzaba a leerles cuentos, primero en la cama y luego últimamente ya a la hora de cenar. Mientras cenaba yo llevaba cosas y les contaba historias y tal. Y Aruka, la segunda, me dice, Bebo, ¿y por qué no lo...? Bueno, me llaman Bebo. ¿Y por qué no haces el libro? ¿Por qué no lo escribes y tal? ¿Sí tú crees? Sí, sí, sí. Y así escríbelo y así nos vas leyendo aquí durante la cena. Y así hice. Empecé a escribir poco a poco. Iba con los folios y les leía hasta donde aguantaban. Y ahí me vino muy bien porque... Este es un libro de aventuras. Telmo Lobo, El misterio del capitán. Y las aventuras o pasan muchas cosas. Ken Follett, por ejemplo, dice, cada cuatro páginas tiene que pasar algo importante, algo significativo. Tiene que haber mucho conflicto, 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 conflicto. Y hay una cosa que el otro ya hablaba con un amigo. Cuando estás escribiendo, tienes que... Ocurre esto, luego entonces pasa esta otra historia, pero... Sí. Por eso ocurre esta otra cosa, luego entonces ocurre esto, pero... Entonces ese... Luego entonces, pero tienen que estar ahí continuamente en el balance. Hice una aventura, me lo pasé pipa, pero eso sí, la aventura de escribir una novela tiene su aquel. Porque hay días en los que ahora lo he comentado en el pasillo, hay días en los que no te sale absolutamente nada. Sí, pero dentro de 40 años la gente por la calle te dirá, mira, Emilio Regón, el escritor. ¿El Ken Follett? Bueno, eso son palabras mayores. Pero hoy es la primera vez que veo el libro, no lo había visto físicamente. Está precioso. No lo había visto físicamente. ¿En serio? Hoy me lo han dado aquí en la puerta de la cadena SER. Pues yo quiero uno firmado, yo te lo digo ahora. No, no, cuenta con ello. Pero me he emocionado porque el tener el libro, uno, al final, me han preguntado muchas veces, pero ¿tú qué eres? Y yo, pues yo siempre he dicho, últimamente estoy diciendo que yo soy un contador de historias. Soy un contador de historias que es músico con alma de payaso. De alguna manera por ahí van los tiros. Pero somos contadores de historias. Al final, aquí estamos contando una historia, una novela, con una canción, con marionetas, por la mañana. Yo creo que somos la única criatura que existe en este planeta que necesita contar historias para, de alguna manera, conocernos un poco mejor, para saber quiénes somos. Para hacernos autoterapia un poco, ¿no? Exacto. El libro se llama Telmo. La terapia está encima de la mesa. Todo el rato. 24-7. Telmo Lobo, el misterio del capitán. El escritor se llama Emilio Aragón. Está publicado por Alfaguara y el libro, además, es precioso. Al loro con este nombre que lo vais a oír mucho. Sí, va a sonar. Está pegando, ¿no? Este Emilio Aragón, ya verás. Emilio Aragón, que será aquí 100 personas, pues son 100 fotos. El nuevo broncano. 100 fotos que tendrás que hacerte ahora. Encantado de la vida. Y, por cierto, yo aquí quiero mandarle, que seguro que me están escuchando. Y nosotros estamos también en el teatro, en el Teatro Poliorama, en Barcelona. Antonio Banderas y yo hemos hecho una producción de una… ¿Antonio quién, perdón? Antonio Banderas. Un chiquito que empieza de Málaga. Está empezando. Un musalao, un musalao. Que Antonio es para llevárselo a casa también. Que entra Antonio. No, no. ¿Va a venir el 15? ¿Va a venir? Emilio, gracias por venir, como siempre. Déjame simplemente decir esto. Estamos hasta el día 13 del Teatro Poliorama. Para que la gente lo sepa, Gottspel es una comedia musical que podéis ir también con… Con Víctor Ullate también, ¿no? Víctor Ullate. Yo estaba ahí trabajando contigo, sí, sí. Emilio Aragón y a vosotros, Virginia Riez, Uyun Barrera, Peraznari, a la gente que está aquí, mil gracias. ¡Os quiero! A vosotros. Gracias.